Susani, fuiste la mejor de la serie de Respechajes de Mujeres de hoy. ¿Qué te ha parecido las olas? Ya mejoraron un poco, ¿no? Sí, bueno, las olas han mejorado bastante. Gracias a Dios pude correr unas olas que me ayudaron a avanzar, ¿no? Mis series. Nada, saqué un surfing increíble que me pudo llevar a la segunda serie y nada, espero seguir así avanzando hasta llegar a la final. El evento ha estado bien bonito, me parece todo muy bien, sobre todo con la logística, ha estado todo muy bien, me parece todo increíble, Guadalupe increíble también, me gusta bastante y nada, alucinando, de verdad. Nada, les mando un saludo a todos los que me están viendo allá de Venezuela, sé que todos están siguiendo a surfo, gracias por el apoyo y nada, pura vida. Gracias. Gracias.